Sin arrodillarnos, por quienes hoy no pueden alzar la voz, por quienes siguen presos, por quienes piensan distinto, y este régimen se ha encargado de humillarlos y golpearlos. Pues sepan algo, la juventud venezolana sigue de impuesta y seguirá de impuesta a darlo todo, porque de aquí no nos saca nadie, nos vamos a tener que meter presos todos. ¡No se abandona! ¡Venezuela se lucha! ¡No se abandona! ¡Venezuela se lucha! ¡No se abandona! No nos conformamos ni con videos, ni con fotos, ni con mensajes, ni con nada. El régimen fue poner todo esto en una gaveta. Nosotros queremos ver a Juan y saber en las condiciones en las que se encuentra.